Las estadísticas nos muestran que en verano se incrementa el número de accidentes, tanto en el hogar como durante nuestro ocio y tiempo libre. Los accidentes más comunes son caídas, golpes y choques, cortes y aplastamientos y quemaduras. En general, la mayoría de los accidentes que suceden en el entorno doméstico no revisten gravedad. No obstante, cuando ocurren, tenemos que actuar con serenidad y aplicar la conducta PAS. Proteger el lugar del accidente, avisar a los servicios de emergencia sanitaria, socorrer a la víctima. Cruz Roja quiere darte una serie de indicaciones sobre cómo puedes atender a las víctimas de diferentes accidentes, aunque tienes que tener claro que si tienes dudas, lo mejor es no actuar y llamar a los servicios de emergencia. En el caso de caídas y golpes, si la víctima manifiesta un dolor acusado en una zona concreta o se observa una deformidad, no la fuerces a moverse. Mantén en reposo la zona afectada. Aplica en la zona afectada hielo envuelto en una compresa para calmar el dolor. Si tras un golpe en la cabeza sangra por el oído, tiene vómitos o pierde el conocimiento, si la persona herida tiene una hemorragia, siéntala en una silla o túmbala en el suelo. Cubre la herida con gasas o un paño limpio y comprime la herida con la mano. Si la gasa se cubre de sangre, no la quites, coloca otra encima y continúa apretando. Pide ayuda médica o acude al servicio de urgencias si continúa saliendo sangre. Si tienes que hacer frente a una quemadura, aparta la fuente de calor que ha causado la quemadura. Enfría la quemadura inmediatamente echando sobre la zona afectada un chorro de agua fría. Si el dolor persiste, aparecen ampollas, la zona afectada parece carbonizada o la quemadura es grande, acude al centro sanitario. Por último queremos hablarte sobre cómo actuar en caso de cortes y heridas. Antes de curar una herida, lávate bien las manos. Lava la herida con agua y jabón o suero fisiológico. En una gasa estéril, pon un desinfectante yodado y aplícalo sobre la herida. Tapa la herida con una gasa o un apósito. No emplees algodón ni alcohol. No apliques nada que tenga antibióticos. Nunca extraigas ningún objeto grande clavado en una herida. Los primeros auxilios son un recurso sencillo y eficaz para actuar en caso de accidente y prevenir las posteriores secuelas asociadas a los mismos. Recuerda, cualquier persona puede prevenir accidentes, ya que uno de cada diez podría ser evitado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!